¿Qué es lo peor que me puede pasar en la vida? Saludos, este que te habla Rafael Ruiz Burgos, tu coach de negocio, vida y bienestar. Y en este video vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en la vida? Escúchame bien, lo peor que te puede pasar en la vida es que tú estés haciendo cosas, es que tú le estés dedicando tu tiempo, tu vida, tu energía, tu pasión, tus habilidades a algo que no te gusta, algo por lo cual tú no fuiste llamado, algo por lo cual tú no estás apasionado, algo que no te está acercando a tus metas. Y eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Que tú estés en un trabajo, que estés loco que llegue el viernes y estés deseoso que no se acabe el fin de semana para tú no ir a trabajar otra vez. Eso es horrible, que tú estés 5, 10, 15 años en un sitio que no te gusta, que no te pagan bien, que el jefe no te trata bien, que tienes que tomar tapones, tráfico en la mañana y en la tarde, que no tienes las vacaciones que tú te mereces, que no le estás dando el estilo de vida a tus hijos y a tu familia que se merecen. Y tú me vas a decir, Rafael, pero es que yo tengo que pagar mis deudas. Yo estoy soportando ese trabajo por tanto tiempo, porque tengo que pagar el mortgage, tengo que pagar la casa, tengo que pagar mis autos, tengo que pagar mis deudas. Escúchame bien, tú tienes que analizarte, tú tienes que hacer un plan financiero y tienes que buscar un plan B, una alternativa o cambias de trabajo y empiezas a buscar el trabajo que a ti te guste o vas a terminar con enfermedades en el hospital, estrésico, vas a envejecer antes de tiempo. Entonces no puedes permitir, no te puedes dar el lujo de perder tu vida, los años de tu vida en un sitio que no te gusta. Hay gente que me dice, Rafael, yo estoy estudiando lo que no me gusta y ¿qué haces ahí? Cámbiate, analiza, busca, busca información, un consejero, alguien que te oriente, pero tú tienes que salir de ahí. Hay gente que me dice, Rafael, estoy dedicándome al deporte que no me gusta, estoy tocando el instrumento que no me gusta, estoy en el negocio incorrecto, estoy haciendo un negocio en el cual no me siento feliz, no estoy contento, no estoy viendo resultados, no me siento que estoy utilizando todas mis habilidades para poder desarrollar ese negocio. Cambia de negocio. ¿Qué haces ahí? ¿Por cuánto tiempo vas a soportar eso? ¿Cuántos años de tu vida más vas a perder en eso? Hay gente que me dice, Rafael, yo estoy en una relación amorosa tóxica, mi matrimonio es insoportable. Bueno, pues busca ayuda o buscas ayuda porque tú no vas a seguir soportando todos estos años hasta que mueran en algo que no te apasiona, que no hay amor, que no se sienten bien, que no hay energía, el universo no está ahí, Dios no está en el asunto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Busca ayuda, sal de eso. No puedes darte el lujo de perder tu vida en eso. Tú tienes que buscar alternativas, tienes que salir y hay alternativas. Escúchame bien, hay alternativas, siempre hay una salida. Los problemas vienen unidos a las oportunidades para tú poder salir de ellos y tú tienes las habilidades para poder salir de ese problema. Ahora, no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Lo voy a volver a decir, no puedes seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Tienes que dedicar tu vida a mejorar, salir y comenzar a estudiar lo que quieres, dedicarte al deporte que quieres, leer el libro que te apasiona, buscar una relación amorosa que te sienta bien, que te sientas vivo, que te sientas feliz, alegre. Eso es lo que tú tienes que hacer para que los próximos años de tu vida sean los mejores años de tu vida, los mejores. Dedícate a buscar un plan B en ese trabajo, haz lo que tengas que hacer, pero tú te lo mereces, tú y tus familiares, amistades y conocidos se merecen lo mejor. No dediques los mejores años de tu vida a algo que no te gusta. Señores, yo estoy para ayudarlos, yo soy su coach de negocios, vida y bienestar. Suscríbete a este canal y comparte esta información con otras personas y vamos a ayudar a esas personas que necesitan un mensaje como este. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en una futura ocasión. Éxito a todos.